¿Qué pasa si no se puede hacer? ¿Qué pasa si no se puede hacer? Pókemones iniciales ¡PORARIO! Ahí veo algo No sé qué es Puta No me saquen del equipo R.O.K.E. No quiero enfrentarme a él Ah no me vio No voy a andar Concha tu madre Me caí Me caí Ponita ¿Ya saben qué? A la chucha Me voy a atrapar un Ponita Porque es uno de mis Pokémon favoritos Ya, dos pico Dos pico y ya voy a morir Dos pico Suficientemente debilitado para ser atrapado por El más propio Pokémon del mundo El mejor más propio Pokémon del mundo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasa ustedes? ¿Por qué no quieren ser parte de mi mundo? ¿Por qué no quieren ser atrapado por mi? Por favor Siiii Por fin te encuentre bonita Y me contaré arriba de ti Y... Lo más probable es que me queme porque tengo un corazón de mierda Y tú no confíes en mi Y tú no confíes en mí Ya, bonita Es hora de... Bueno, una vez atrapado la hueá de... Bueno, ya El problema es que No pueden hacerlos pelear Cerca donde hay demasiado de esta hueá Porque se le van a tirar todos estos chuchos a su madre encima Y van a hacer mierda 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 a su Pokémon Así que deben buscar un Pokémon autista por ahí Para entrenarse Ya, ese Growlithe ya va a ser mío Growlithe será su amigo Espero que esté a nivel bajo ya a nivel 4 Perfecto Bonita, ataca Control, uno Ataca bonita Ouuu Wuuu Nooo 5 Charmander, Charmander, Charmander Nivel 6, Charmander te quiero, te quiero No te vayas a caer Charmander nivel 6 Pico en el ojo Pico en el ojo Oh, te quiere caleta Golpe de carne Golpe de carne Golpe de carne Un golpe crítico Ya, bueno, tendré que ser nivel 5 Pico en el ojo Ya, otro golpecito más Y va a quedar bien debilito Pico en el ojo, pico en el ojo, pico en el ojo Muy bien ¿Dónde que va la Pokébona? No No te golpes, no te golpes Vamos, atrépate, vamos Uh, lo ponen duro Vamos, vamos por favor Amame, amame Voy a romper esta Sí, Charmander me ama Ya Tengo dos Pokémon O dos más débiles Que la chucha Parece que hacerla entonar Puta, weón Justo le está lleno, weón Mira, weón Está lleno de esto, weón De Charmander, weón No sé, ni el 7, weón Yo tengo una weón Que a nivel 5 Ya, para que vean lo gracioso que ocurrirá ¿Qué pasa si yo lanzo a mi Charmander? Charmander, hasta miedo de ellos Char, 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 Charmander, amigo No, no Charmander, Charmander, Charmander Esos lo iban Nos dijeron, mierda Ya Llegamos de nueva casa Tur, 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 tur Bueno Y ahora Tenemos nuestra mesita de sanación Mesita de sanación Que ustedes la aprietan Nalgas cremosas Bueno Siguiente día Es un nuevo día para atrapar Pokémon Ya Tengo a mi Ponita curado A mi Charmander curado Bueno, y para ver su estado Y sus hueá Yo aprieto la Pokédex No, coño Tiene que estar el Feo Afuera Feo Sale Hola, Ponita Te amo Hola Te amo ¿Qué andas? ¿A dónde vas? Ah, sí Yo les puedo dar Ordenes Ponita Ya No tiene ningún Poké Point A este nivel 4 Los Poké Point me sirven para subirle estos puntos de aquí Le falta poquita experiencia Tiene 11 77 Dice It hoops are 10 times harder than diamonds Ah, la huevrizia It can't happen anything completely flag in flight time Eso significa No tengo ni una hueá Y tú te vas a llamar No te vas a llamar Te vas a llamar Caballito No Caballito Caballito quemador Ya Si te llamaras Voy a ver Eres el caballito quemador Ya Eh Ya, caballito quemador Tú Me seguirás A donde yo vaya Puta la hueá Si los tiros Bueno Nos van a hacer mierda Pobrecito Está mal Está mal enfocado El sistema de entrenamiento De aquí Bueno Debe pelear Uno contra uno No Que se tiren los cinco chuches Su madre encima Ya Chucha Este nivel 7 Bueno No hay una hueá Nivel Baja Nivel 5 Nivel 5 Ya Tú tú estás solo Caballito quemador Ve Y tú también Charmander Lo puedo invocar ¿No? Chut No 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 Premio Consuelo Tú serás mi Premio Consuelo Y ahora Venga Tus amigos Caídos Oh De lo menos Que un candy Bueno Pidgey Nivel 7 Serás Mío 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 O Pico Nero Mío O Pico Nero Mío O Pico Sabe lo Que te esperaba Ya Pidgey Venga La muerte De tus Caídos Papá 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 Ya, ahora tengo hartos copamones Tengo un caballito de fuego Un Charmander, un Farfetch'd y un Pidgey Toma Farfetch'd, con cheto madre Vuelve a ser manada, vuelve a ser manada Vuelve a ser manada, vuelve a ser manada Vuelve a ser manada, los quiero, los quiero, los quiero Para mí a todos No, alma fuerte, alma fuerte solamente Nivel 5, nivel 6 Nivel 6, tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío Tú serás mío, tú serás mío Otro pico en el ojo, tú serás mío Tú serás mío, tú serás mío, tú serás mío Bien ¡Eres mío! Por favor, sé mío Sé mío, chuche, tu madre Sé mío Sé mío ¿Qué onda esto? ¿Qué onda este rey legrigio? Chuche, tu madre Sé mío Sé mío Sé mío Sí Ya, ahora a recuperar a todos los copamón Para mantarlos a la batalla Ya, me pregunto si se aplicará debilidad o algo A ver Caballito de fuego, ataca Caballito de fuego, ataca Chucha madre, ya se metió el otro feo de mierda Ya, eh Charmander, atácalos a los dos Pite a uno por lo menos Chucha madre Sí, creo que se pite a uno Ya, Farfetch ahora Eso, bien Ya, Pidgey Pa, pa, pa Eh, buen ruido ¿Quién es el más ruido? ¿Quién es el más ruido? Ya Ahora A recuperarlo a todos de nuevo Jejeje ¿Y por qué no te recuperé? Ahora parece que tiene que estar todo adentro Ya, adentro Eh, te recuperé yo, ¿no? Sí, bien Uh, un rata-ra-ra-ra-ra-veralón Yo soy una víctima Preciosa para mi caballito Ya Caballito, ataca Pa, pa, pa Eso, eh Uy, se le está un lindo caballito, caballito ¿Ves? Uh, tienes dos Poké Points A ver Ya Eh Va a ser un cabrón de mierda Va a tener mucho ataque Está en nivel 7 Está en nivel Está en menos nivel Oh, Wenz En nivel 9, Wenz Una manada de golpe Es terrible Oye, ¿qué onda, Wenz? Se ponen en caleta Ya Ya, pues caballo Escúchame pa' acá, Wenz Terrible y cobarde La cagai, Wenz La cagai Oh, el Wenz No viene mamón de mierda Yo le dije que se quedara quieto, ¿no? A ver Sigue No, el Wenz No, el Wenz No es un marica Ya Eh Charmander Contra los 3 Vamos, vamos Charmander Ya, pues no puede ser tan pencos Caballito quemado Chucha, man Están haciendo mierda Pobrecito Oro y ser un mierda Pidgey No, eh Farfetch Ya Pidgey, ahora tú Pa, 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 pa Oro y ser un Puta, no se han pitado a nadie Wenz Pulva Se le han pitado en un segundo Oh No importa, no importa La revancha, la revancha, la revancha La revancha La revancha, la revancha École, we Ya Ya, perro Chucha, su madre Se le acabó la hora Pa Dale Caballito Pa, pa, eso Hace mierda Hácelo mierda Y a vos ¿Quién te invitó a la pelea? Dele Charmander Pa, 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 pa Eso, te pide el toro Pa, dale, ahora Te toca Perfect, Pajarito Pa, pa, pa Oro, se lo violaron al tiro Oh, no, ¿qué pasó? Lo guardé Sí, lo guardé Eso, Farfetch Pa, 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 pa No, te quediste malo Te quediste terrible malo Ya No importa Pa, Pidgey Pidgey terrible short Ahora mi Pidgey Terrible fuerte, loco Es que si me tengo un Pidgey A ver ¿Tenéis Poké Points? Sí Hay que tener más ataques Loco Un Charmander Forever alone Debe ser mutilado Por mi Chucha, tenía el cero Caballito de fuego Ataca Ve, caballito quemador Caballito quemador Mira, mira hacia ti Oh 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 ¿Qué onda? Oh Está cajita porque Vuelve el cielo Me voy a dar a mi caballito Caballito quemador Uy Ya, dale, dale Eso es la blanca Pa, pa Pero hay un Squart Lo wean Ese lo pitió de la nada No lo caché Ya, no importa Dale Perfect Oh De ser un mierda Oh, también Terrible origen Ya lo wean Pidgey Ay, el Pidgey Que tenga Terrible origen Dale Eh Bulba Bulbasaur Pa Pa Eeeh Joder Espete que Ya No importa No importa Están todos muertos Pero Pronto reviviran Así que La mesa de curación Es muy Pero muy útil Ya caballito Regalón Se mira los dientes Caballito Regalón Se mira los dientes Ataca Muy bien Uy Los wean Estuvan De nivel De manera Brutal Bueno ¿Cómo hay que Atrapa y uno Paa Nivel 1000 Al tiro Nivel 10 Nivel 6 1 A ver que Si tiro Caballito Claro Vienen todos Los wean Encima No importa Dale Adquieren experiencia Adquieren experiencia Tengo una idea 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 ¡Vamos ahora sí! ¡Ataquen! ¡Están todos débiles! ¡No! ¡Hay uno! ¡Chucha! ¡Hay uno fuerte! ¿Dónde sale ese buen? ¡No importa ya! ¡Ataquen! ¡Trata! ¡Están más débiles! ¡Están más débiles! ¡Bulva! ¡El único que queda! Feo chucha su madre Son demasiado fuertes para mí Pingo para ti ¿Sabes quién? Te voy a atrapar Tengo ganas de atraparte Tengo ganas de atraparte Tengo ganas de atraparte Muy bien, ya, tengo todos mis Pokémon ahora ¡Ataquen mis pacientes! Caballito Quemador ¡Eso! ¡Pítatelo a todos! ¡Pah! Caballito que me abren la cumbia ¡Pah! ¡Eso! ¿Quién se meten con caballitos? ¡Te arregle grigios! ¡Aquí tiene una revista! ¡Va! 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 ¡Va. ¡Va! ¡Va! Ehh... ¡Sígueme! Puta... ¡Caballo puligado! Ya, ven acá ¡A tu Pokébola! ¡A tu Pokébola! Ja!!! ¡Caballito Quemador! que se meten con el logo de terribles y ahora que en el caballito más lindo del mundo que no a ver cada uno pregunto si a terpi a terpi chuchito madre dónde está ahí eso oh my god el evolucionador Ya hice Yo creo que tiene que ser con cuchara supera Yo creo también Sabes que ni siquiera provoca tos Pero no te lo podís traer Ah, nena Oye, soy súper sexy con los dientes con cabezas